Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alison Lillanes. Yo soy especialista certificada en aceites esenciales de grado terapéutico de Euterra y además en reflexología. Tengo una maravillosa comunidad que se llama Gota de Vida, que somos cientos de hombres y mujeres que hemos decidido tener un estilo de vida natural y aprovechar los beneficios de la tierra a través de sus aceites esenciales para mejorar de forma natural y segura nuestro bienestar físico, y emocional. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre aromaterapia y cómo influyen los aromas en la vida de las personas. Miren, nuestro sentido del olfato realmente es una poderosa herramienta. Recuerda, por ejemplo, qué se siente al inhalar una flor, tu flor favorita, o tal vez este aroma nostálgico del pan recién salido del horno o de las galletitas de la abuela, o por ejemplo cuando llueve, este aroma a tierra húmeda. Entonces realmente al inhalar un aroma, nuestro cerebro procesa este olor a través de nuestro sistema olfativo. Nosotros justo acá tenemos lo que es el nervio olfativo, que está directamente conectado con nuestro sistema límbico, nuestro cerebro límbico, que es el que procesa justamente las emociones y la memoria. Entonces todos hemos experimentado, yo creo, una cascada de recuerdos cuando inhalamos el aroma a una galleta recién salida del horno. En ese momento nos acordamos de nuestra niñez, de la casa de la abuela. Entonces justamente esta es la conexión del aroma con la emoción, con una respuesta cerebral y un recuerdo. Y debido a la complejidad que tiene nuestro cerebro, el cerebro humano, realmente pueden haber reacciones distintas a distintos aromas. Y puede obviamente estimular recuerdos y estimular emociones diferentes. Este fenómeno es conocido como el fenómeno de Proust o la ruta de Proust. Sugiere que todos tenemos diferentes recuerdos y experiencias, por ende tenemos la habilidad de experimentar una reacción distinta al inhalar aromas. Tenemos una diferente ruta aromática, que básicamente lo que decíamos conecta al aroma a las diferentes emociones, generando reacciones también diferentes. Ahí es donde entra el aceite esencial. Básicamente el aceite esencial es un compuesto aromático volátil que viene de plantas, cortezas, tallos, frutas, semillas y se denomina volátil porque justamente cambia de su estado líquido a gaseoso casi instantáneamente al abrir la botella y tiene la capacidad de dispersarse en el aire. Entonces justamente este compuesto aromático va a provocar una respuesta emocional. Entonces, ¿qué hace que un aroma de tal vez un aceite esencial pueda ser calmante o revitalizante o energizante? Les cuento que es su diseño químico natural. Por ejemplo, un aceite esencial rico en cetonas como la menta puede tener propiedades energizantes, por ejemplo, vigorizantes, revitalizantes. O los aceites esenciales que tienen un compuesto químico de alcohol, de esteres monoterpenos, pueden ser conocidos por sus propiedades tonificantes, calmantes, relajantes. Los aceites esenciales que vienen de cítricos, por ejemplo, que también son ricos en monoterpenos, en limoneno, betapineno, tienen características revitalizantes. Es decir, nos suben el ánimo. Entonces, dependiendo la química natural que tenga este compuesto, va a provocar también emociones distintas. Entonces, así como para hacerlo fácil, pues los aromas florales, por ejemplo, pueden ser calmantes. Los aromas cítricos te suben el ánimo, te elevan el ánimo. Y obviamente los aceites esenciales es como que es a la máxima potencia porque son súper concentrados. Y bueno, ¿qué beneficios tiene la aromaterapia con aceites esenciales? Bueno, básicamente la aromaterapia no es nada nuevo. Creo que es una práctica alternativa milenaria y es complementaria para justamente poder aprovechar el poder curativo de los aceites esenciales para podernos dar un equilibrio a nuestra mente y a nuestro espíritu. La aromaterapia es una poderosa herramienta también para poder manejar nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, controlar el estrés, controlar la ansiedad. Entonces, cuando nosotros estamos oliendo un aceite esencial, nuestra mente va a poder recrear tal vez la calma. Por ejemplo, si nosotros inhalamos el aceite de lavanda, por ejemplo, mientras meditamos, mientras estamos en un lugar calmo o en la naturaleza, la segunda vez que inhalemos ese aceite de lavanda, nuestro cerebro va a asociarlo con esa calma que habíamos experimentado la primera vez. Entonces, también por eso es importante que nosotros también creemos el ambiente propicio para realmente ese recuerdo, ¿no? No solamente de inhalar este aroma, sino este recuerdo del ambiente y lo que nos había hecho sentir en ese momento. El sentido del olfato puede producir realmente diferentes o importantes respuestas emocionales, psicológicas, dependiendo del aroma. Y la aromaterapia con aceites esenciales no es solamente útil para mejorar nuestro estado de ánimo, para, digamos, las emociones internas, sino también les cuento que es muy útil para mejorar nuestro ambiente externo. Si es que en tu casa hay como que mucha, una sensación de mucho estrés, el ambiente externo de tu hogar también es así, pues puedes utilizar un aceite esencial, idealmente en un difusor de aceites esenciales, que es obviamente este dispositivo fantástico para que el aceite esencial pueda realmente disfarcirse en el ambiente de tu hogar. Puedes quizás, tal vez necesitas más calma en tu habitación. Entonces, puedes utilizar un aceite esencial con fragancias florales, por ejemplo, para poder dar esta calma a tu habitación. O quizás quieres que tu hogar se sienta revitalizante, ¿no? En las mañanas pondrás quizás aromas cítricos, ¿no? Como aceite de naranja silvestre, limón, lima, hitzea, bergamota, para que tu hogar también pueda sentir esto en el ambiente. Cuando alguien entre a tu puerta, ¿no? Entonces, puedes transformar incluso hasta tu cubículo de la oficina, súper aburrido, en un oasis de aromas con los aceites esenciales. Como les decía, los difusores son los que facilitan, obviamente, esta técnica de la aromaterapia con aceites esenciales. Pero puedes experimentar estos mismos beneficios aromáticos sin tener necesariamente un difusor, ¿no? Tan solo tienes que tener la botellita y poder incluso inhalar desde la misma botella o puedes poner una gotita en la palma de tu mano. Puedes trotar e inhalar como una mascarita. Si inhalas profundamente, entonces también puedes experimentar los beneficios aromáticos de un aceite esencial inhalando así, directamente. Entonces, básicamente, el poder que tiene la aromaterapia es que se asocia con tu química interna, controla tus emociones, puede ayudar a controlar tus emociones, a mejorar tu capacidad de reacción frente a las situaciones de la vida y, en general, ayudarte a tener una mejor calidad de vida.